El baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola Laura, gracias por estar aquí. Me congratula, como decían los del informado hace tiempo, que empezaste a jugar a básquet en el colegio. Sí. El colegio de Carmen. Yo también soy de la época donde había dinosaurios por las calles y tenías que ir preparado para si te acaban. No sé si sigues teniendo relación con el básquet o no, pero ¿qué recuerdas de cuando empezaste a jugar en el colegio? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. ¿Qué recuerdo? Bueno, pues nada, acabar el colegio, irte al patio a jugar con las compañeras de clase igualmente y lo que me molaba era eso, que jugábamos contra otros colegios y pues eso, te conocías con los otros chicos y chicas de tu edad y era muy divertido. A mí me pasaba genial. ¿Y cómo fue este viaje de jugar con los compañeros de tu clase? Te dejas las rodillas en el cemento a ganar una media de bronce, otra de plata. O sea, ¿este viaje cómo se lleva? ¿Con normalidad? En plan, ah, pasaba por aquí y llegaba en una playa de bronce. Pues la verdad es que más o menos, porque la verdad es que sí que mis padres me decían que de muy pequeña siempre había dicho que quería jugar a básquet, aunque nadie en mi familia jugaba. Pero todo fue como muy rodado, muy fácil. O sea, a los ocho años y eso ya a los once ya estaba española y fueron viniendo las siguientes. Y los Unidos, me hice profesional. Pues sí, o sea, que fue todo como muy fácil, muy rodado. No tuve que tomar ninguna gran decisión. Bueno, todo fue viniendo. O sea, ¿no tuviste ese momento en plan, soy tan buena que puedo dedicarme a esto? Y pasó de ser un joven a ser un trabajo. No, yo no me di cuenta de este momento. Supongo que pasó en algún momento, pero ya te digo, desde muy pequeña siempre estuve, pues por decir una forma, en la élite. Y nunca me bajé de él. Entonces, bueno, para mí era lo no normal. Y fui siguiendo hasta que me permitieron jugar a alto nivel. Yo soy catalán, con lo cual soy muy de las pesetas. Sí, sí. Mi hija juega en un club que tiene un equipo en segunda nacional. El tema financiero te pasó por la cabeza porque, claro, yo no sé si se cobraba mucho en esa época, pero yo digo que en un segundo nacional, aquí, no te da para vivir. O sea, ¿cómo te lo juegas todo a una carta? O ya tenías claro que estudiabas y trabajabas, o estudiabas y jugabas, perdona. ¿Cómo es eso? Porque a mí me da mucho reparo en plan, ostras, ¿y si me juego como un menisco? Pues es que nunca me lo planté. Yo también soy catalana y también soy de la peseta, pero en este aspecto nunca me lo planté. O sea, yo hacía lo que más me gustaba en el mundo. Además, me pagaban por ello. No sé si me pagaban bien o mal. Y me permitió tener una educación universitaria en Estados Unidos y me permitió viajar. Entonces, el dinero era como lo de menos y nunca pensé, y sí que tuve muchas lesiones y algunas de graves, pero nunca pensé que si me pasaba algo grave se me acababa el chollo, por decirlo de una forma. Simplemente fui haciendo y, bueno, claro, estuve estudiando, aunque luego nunca ejercí de lo que estudié, porque por suerte pude dedicarme al baloncesto hasta que decidí retirarme. Pero no era mi preocupación el dinero, la verdad. ¿Y en este viaje qué te ha dado el baloncesto a nivel de persona humana? Fantástico. Es el mejor viaje que uno puede tener. Yo creo que el deporte en general y el baloncesto en mi caso en particular me ha permitido hacer un viaje como persona impresionante. Pues todas las experiencias que he podido tener. Claro, ya lo que te decía, desde los 11 años ya estuve viajando. Bueno, 12 años me fui a Puerto Rico con la selección española. O sea, te permite conocer a gente que nunca en tu vida podrías imaginarte que podrías conocer otras culturas. Me brindó la oportunidad, como he dicho, de irme a Estados Unidos a sacarme a una carrera ahí y jugar y vivir el baloncesto americano. Creo que es una experiencia brutal y es que sinceramente pienso que como persona me lo ha aportado todo el ser jugadora de baloncesto. Ahora estoy pensando que la entrevista la voy a llevar a un sitio que es muy mío, muy de cuñado. Tú eres madre, yo soy padre. Venga. ¿Tus hijos juegan al básquet o no? Sí, tengo tres y los tres juegan. Vale. Hay una tendencia en los directores técnicos de fijarse en las madres. Tú eres alta. ¿Cuántos directores técnicos están en la universidad? Ostras, y aparte porque eres internacional, eres conocida. ¿Cómo ves el mundo ahora de los padres y los directores técnicos y las promesas que te hacen para los niños? Uf, es un tema bastante complicado. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí querías llegar. A ver, yo he sido directora técnica de un club, el de mi pueblo, vaya, y ahora lo es mi pareja del mismo club. Y bueno, también tengo la suerte de, o desgracia, no lo sé, que vivo en un pueblo pequeño. Entonces no he tenido esta gente buscándome o buscando a mis hijos, ¿vale? Pero sí que es verdad que estamos viviendo una época donde los padres juegan un papel demasiado importante en el deporte, no es escolar, pero de promoción, ¿no? Que le decimos aquí en Cataluña. Y es complicado y creo que, bueno, es muy difícil que todo el mundo haga las mismas reflexiones porque cada uno tiene sus prioridades y sus objetivos o lo que sea. Pero bueno, yo creo que tenemos que poner como padres un poquito de nuestra parte de salvar un poco esta época que creo que es importante para nuestros hijos, donde se forman a través del deporte y no interferir demasiado en ello, ni ponerles presiones, ni, bueno, que disfruten. Es que es lo importante que lo disfruten y creo que tal vez últimamente se sienten muy presionados, ¿no? Por el entorno familiar y por todos, muchos entrenadores que también, ¿no? Que te hacen pensar cosas que a lo mejor no son reales y, bueno, está un poco maruñado todo este tema, creo yo. Lo has jugado a nivel, o sea, es lo que hay. Con lo cual, y aparte estás metida en el mundo del básquet, pero uno que llega nuevo a esto, ¿cómo lo enseñamos a decir, calma, es un deporte, que tu hijo se divierta, que tenga un buen entorno, que tenga un buen entrenador, que vaya aprendiendo, vaya disfrutando, si es bueno, ya irá subiendo. ¿Crees que te falta más educación didáctica a los padres? Porque al final son los que ponen el coche y el dinero. Sí, pero el problema es cómo lo haces. No, no tengo ni idea. Claro, ya, o sea, yo he sido directora técnica del club y he intentado transmitir esto a las familias que estaban en esos momentos y, aún así, o sea, si te compran o no te compran tu discurso. Por más que yo fuera una exjugadora internacional y que mi opinión pudiera tener un poquito más de peso que cualquier otra, al final el que decide es el padre o la madre, ¿no? Y si compran tu discurso y te creen y tienen paciencia y hacen lo que tú les dices, perfecto, pero si no lo compran porque lo que quieren es que su hijo juegue en un mejor equipo, que tenga un mejor entrenador de lo que tú le estás dando y tal, pues es cuando empiezan estas cosas raras que hacen a veces los padres. Ya, pero ¿qué es un mejor entrenador? No sé, claro, es que es eso. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Y cada uno busca unas cosas diferentes. A lo mejor, pues una familia, pues busca que su hijo, pues eso, se interese por el deporte y que simplemente disfrute y vaya con ganas a entrenar cada día. Y otro va a buscar que sea una persona que esté ahí exigiendo al máximo y que busque ganar. Eso va dependiendo un poquito de cada familia. Por eso es tan difícil que puedas llegar a todo el mundo con un mensaje de tranquilos, de disfrutar, que, ¿sabes? Que poco a poco. Por eso es tan difícil. Yo tengo la teoría de que hay niños para todos. Niños que son muy competitivos, les gusta el nivel, pero también hay muchos niños que son en plan, es que yo juego con mis amigos y son buenísimos, ¿eh? También tengo claro que los padres crean a sus hijos, o sea, eso faltaría, o sea, aparto de esta premisa, si esto no me lo creo ya vamos mal. Y a veces los padres nos equivocamos pensando que es lo mejor para nuestros hijos. No es por una equivocada, porque partimos de nuestro punto de vista. A veces los niños decían una cosa distinta a la nuestra. Y este es un entorno que es un pueblo que no hay mucha presión, con lo cual es relativamente sencillo que no te marien demasiado el personal. Pero a la vez tienes una ventaja. ¿Cómo consigues que, siendo un club de pueblo o ciudad pequeñita, como sea, se cree un entorno social que para mí es lo importante en el mundo del baloncesto, crear ese grupo? ¿Eso es fácil crear? No, es fácil. Y la verdad, al menos yo como madre, es lo que estoy intentando conseguir, ¿no? Que mis hijos crean una red social a partir del baloncesto. Pero sí que es verdad que también tienes a otra gente que no quiere esto, no quiere una cosa tan social. Lo que quiere es competir. Sí. Entonces, también hay que respetarlo. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero claro, tienes que coger el coche. De hecho, Barcelona tiene un servicio de taxis que te envía a la gente a buscarlo por los pueblos. Y es muy lícito. ¿Pero son mayoría? Esa es mi duda. ¿Qué porcentaje sería de vengo a hacer deporte y vengo a ganar? Bueno, mi experiencia en el club donde he estado yo, por suerte o por desgracia, vuelvo a repetir, creo que es bastante alto la gente que va a hacer deporte o que viene a jugar al baloncesto para conseguir eso, ¿no? Una cosa social y que el niño interactúe con otra gente, con otras realidades. Pero sí que hay un porcentaje, no sé si será, un 80% a lo mejor, ¿eh? Pero ese 20% que a lo mejor lo que busca es competir en estas zonas más rurales o más fuera de las urbes, sí que hace mucho daño al club en particular, ¿no? Porque pues ya vas con un grupo de niños muy justos, ¿no? Y de repente te salen los dos niños que más despuntan y claro, le empiezan a decir que ahí no pueden hacerlo porque ahí solo van a pasárselo bien y que tiene que irse a otro sitio. Y es donde empieza también a complicarse la cosa con las relaciones con los padres, ¿no? Pero los padres también quieren que sus hijos pues estén en un sitio mejor y pierden un poco la noción o no creen que lo que tienen es suficiente como para que su hijo o hija pues evolucione, ¿no? Y como madre de tus hijos que eres y jugadora, ¿cuánto cuesta disociar el rol de madre del de directora técnica y del de entrenadora? Y decir, mira, este es tu equipo, no me pienso meter, pero tengo unas ganas que te mueres. A ver, he entrenado a uno de mis hijos un año, lo estuve entrenando y en casa lo hemos hablado muchas veces con mi pareja, ¿no? De si podríamos o no, porque él también es entrenador, si podríamos o no entrenar a nuestros hijos. Yo sí que me veo capacitada de poderlo separar, sí, yo creo que sí. Y lo que sí que ahora cuando, ahora no llevo sus equipos a ninguno de los tres y bueno, hay una parte de ellos que siempre me vienen a buscar como preguntando, ¿sabes? ¿Puedo mejorar en esto? ¿Cómo puedo trabajar esto? Y siempre intento aportarles algo, pero de acuerdo con los entrenadores, porque obviamente los conozco, entonces sé lo que trabajan, sé lo que buscan, yo sé lo que quieren de mis hijos, entonces a partir de lo que el entrenador me transmite, yo intento ayudarles un poco fuera de sus horarios de entreno, pero nunca voy a poner en duda sus decisiones como entrenadores, ni voy a decirles a mis hijos que se equivoca su entrenador. O sea, siempre he tenido mucha prudencia en no meterme en su terreno. O sea, si he hecho algo siempre ha sido con su beneplácito y con el trabajo que él está haciendo o ella está haciendo con mis hijos. Ahora que estoy pensando, una de las ventajas que tenéis es que os habéis liberado las tecnificaciones. Estos grupos que están por Instagram haciendo tecnificaciones. En Barcelona nos vivimos que vamos por tres y venden clases. Y venden clases a un precio que dices, ostras, mejor dejo de entrenar y me pongo a hacer esto que es más rentable. Queda claro que... Me lo he planteado, me lo he planteado. De verdad, es que van bien, no digo que no, que son útiles, que mejoras mucho, pero al final trabajas a parte ofensiva y a parte individual. Que en un deporte de equipo acabas viendo mucho chupón. No sé cómo ves tú esto de las tecnificaciones, el mejor jugador, el que más puntos metes. Estamos yendo a la parte más individual del deporte de equipo. No sé cómo lo ves. Yo, mira, yo siempre he sido una jugadora de equipo. Nunca fui buena por meter muchos puntos. Entonces, siempre he dado mucha importancia a eso, al juego de equipo, a las cosas invisibles, ¿no? Al estar ahí siempre y para lo que haga falta. Entonces, por un lado, sí que veo bien que el jugador quiera mejorar individualmente siempre y cuando lo ponga al servicio después del equipo. Siempre es bueno que un jugador de tu equipo o uno mismo pues intente mejorar, ¿no? Porque a nivel profesional todos intentan lo mismo. También hacen entrenos individuales. En verano se hablan con no sé quién, van a pistas y tal. Entonces, ¿por qué no hacerlo así desde pequeño? Si luego lo ponen al servicio del equipo, para mí eso es un bien para todos. Ahora, el problema está en que se valora o se busca solo al que mete 20 puntos, al que tiene ese dominio de balón que no veas. Y luego, por otro lado, pues cuando lo ves jugar, pues no va al rebote porque como ya van sus compañeros ya se la pasarán y ya la meterá a él o no se esfuerzan en defensa. Bueno. Por lo que mides, tú jugabas por dentro. ¿Puede ser? No. ¿Jugabas por fuera? Ostras, qué suerte. Bueno, mido un 80. Entonces, para el mundo profesional tampoco soy tan alta. Bueno, un metro 90 ya haces este pivot. Bueno, puede ser, puede ser. Sí, pero sí, siempre fui un poquito así comodín. Cuando empecé, empezaron a trabajar conmigo para intentar que fuera base, para sacar diferencias con la altura. Después me quedé a medias, pero bueno, siempre en todos los equipos que he estado he hecho un poquito de todo, lo que necesitaba el equipo. A mí la que me flipa es la base del Zaragoza, que mide un metro 80. Me tiene flipado. Me encanta cómo juega. No sé cómo se llama, pero es una base de metro 80. Ah, Mariana Ortiz. Sí. Bueno, sí, te digo así porque te me has dicho que no. No sé cómo se llama. Siempre me olvido. Sí. Me parece flipante. No, te lo preguntaba porque antes los pivots seríamos para algo, parte de poder bloqueos. Y ahora ha cambiado todo mucho. Pero claro, si jugabas por fuera, a ti la vida del pivot te da un poco igual. Éramos los patados del básquet. Pero bueno, trae la pregunta igual. ¿Cómo ves el cambio del básquet de antes que era el base, dos aleros, dos pivots? ¿Todo el mundo tira? ¿La zona no la pisa nadie? ¿Estos? ¿Estos? ¿Sabes? ¿Campi y bugi? Bueno, claro, es que tiene que evolucionar de alguna forma el baloncesto. Yo no estoy muy a favor de que todos estén fuera de la zona y que hagan todos de todos. Sí que está muy bien que sean versátiles. Pero entiendo también que a lo mejor es diferente el baloncesto masculino, que estamos viendo perfiles de hombres muy grandes. Entonces, que ocupan mucho espacio y que es difícil a lo mejor jugar si tienes a alguien por dentro. Pero sí que es verdad que para mí, para hombres y para mujeres, creo que al menos mantener a alguien dentro de la zona genera muchas más opciones, que da mucha más vida y tener unos roles. No hace falta que sean tan marcados como a lo mejor lo eran antes, pero sí que cada uno tenga claro un poquito el rol y lo que tiene que hacer en la cancha. Me parece muy bien que un pivot pueda bajar el balón, pero a la hora de la verdad, el que quieres que te ponga las cosas en orden y que haga la jugada que tiene que hacer, es el que es el base, que es el que más o menos tiene la cabeza pensante, la que tiene las jugadas bien metidas en la cabeza y decide bien. Entonces, bueno... El base, la cabeza pensante. Ahora los bases de 20 puntos no pueden jugar. ¿Qué fue de los bases estilo Corbalán? Ostras, ¿cómo se llama? A Noñuñé. ¿Bases que pensaban? ¿No te metían 40 puntos? ¿Cómo ves el cambio del base? De base, os hago jugar, soy el comandante en el campo, yo decido el ritmo, decido quién va, al base notador. A mí me gusta, a lo mejor porque soy de la vieja escuela, pero a mí me gusta el base pensante, el base que tiene puntos cuando el equipo lo necesita, pero si no, pasa, no pasa nada. O sea, lo hace otra persona. A mí me gusta que puedan tener puntos en las manos, pero que no los tengan que meter. Entonces, bueno, a mí este que tiene que meter 20, 30 puntos, no, a mí no me gusta. Venga, ahora vamos a otro jardín. Si no me equivoco, que tengo una tendencia a equivocarme, eres de la quinta de Maya Valdemoro. Sí, misma quinta. ¿Qué ha cambiado para que haya más gente a los partidos? ¿Y cómo ves? Y dices, hostia, llegan a hacer 20 años más tarde y las cosas cambiarían mucho. ¿Cómo ha sido el cambio de la generación que ha venido después tuyo? Bueno, porque ya llevaban tiempo trabajando y picando piedra para que tuviéramos más exposición en los medios de comunicación y simplemente creo que es el fruto de muchos años de ir picando piedra, de ir consiguiendo cosas y al final se hace evidente que hay un buen baloncesto femenino y aparte de, ya no solo del baloncesto femenino, sino que la evolución que ha habido a nivel social, de todas las redes sociales, todo esto da mucha más cobertura a todo lo que se consigue. Entonces yo creo que, bueno, está llegando tarde a lo mejor, pero es importante que esté llegando y que estemos muchas más expuestas a todas las partes de donde sea. Vale. Tú eres una persona con cierto prestigio, yo no, con lo cual puedo hacer burradas. ¿Qué hace falta para que se le tenga respeto al básquet femenino? Sí, sí, pregúntale. El partido del Unicirón que lo llegaron a jugar a las dos de mediodía, ¿qué hay que hacer para que os tomen en serio o no os tomen en serio los que nos gusta el básquet? Porque jugaron fuera, vinieron de Europa, llegaron aquí, con tres horas de diferencia, vaya Valdez Mora se metió en medio y dices, tía, ¿para qué te metes? Entonces, ¿qué hace falta que la televisión, que es al final que da exposición, os trate bien para tener más exposición, que haya más patrocinio, que haya más dinero, para que haya más horas más jorpagadas? Bueno, yo creo que se está haciendo lo que toca. Lo que pasa es que cuando pasan cosas, como lo que pasó con el partido del Girona, a lo mejor hay que dar un puñetazo y ir hasta aquí. ¿Sabes? Y a lo mejor, no sé si era posible o no, pero de plantarse, pues, o no jugamos, o no hace falta que retransmitáis este partido, pero se tiene que jugar a una hora para cuidar a un equipo de aquí, de casa, que está jugando en Europa y tiene que tener algo de recuperación para tener un partido como Dios manda contra uno de los grandes de la liga. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales del baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. El alma del juego by Soul Basketball, el podcast en el que charlaremos con personajes del mundo del básquet con diversidad de carreras, funciones y experiencias para que nos acerquen al alma de nuestro deporte, el baloncesto. No sé, yo creo que a lo mejor hacía falta, en momentos, se está haciendo un buen trabajo, se están haciendo las cosas muy bien, pero cuando hay cosas de estas que te ponen en tráspada en la pared es cuando yo creo que hay que dar un puñetazo y decir hasta aquí, para que la gente recapacite y podamos ir a una dirección que nos conviene más. Luego comentabas que dejaste el básquet porque, a ver, tengo la frase por aquí, donde estaba, dejaste ese básquet porque dijiste que no querías jugar el año que viene. En el momento en que ya no jugaría la siguiente temporada. ¿Tan fácil es? Dejarlo ya. No, no, no. Es que me parecía tan fácil, en plan, ya me canso de correr, vale. No, no, no es para nada fácil, pero yo sí que tenía ya muy claro que quería ser madre. Antes era muy complicado, aún lo sigue siendo, pero era muy complicado plantearse ser madre mientras estabas jugando. Entonces, yo tenía muy claro que tenía que aprovechar el máximo de tiempo posible jugando al máximo nivel y en el momento que viera o que yo no estaba bien o que ya tenía que empezar a pensar en formar la familia, pues sería el punto final. Y, bueno, fue un año después, fue el último jugué en Girona, el verano no acababan de avanzar las cosas, no parecían que tenían mucho interés, pero tampoco me decían que no. Y yo, mientras pasaba el verano, iba pensando, pues es que a lo mejor ya es el momento. Yo tenía 35 años, yo creo que ya era una buena edad para retirarse y ya te digo, y me apremiaba mucho el hecho de ser madre y no quería tardar mucho más. Entonces, bueno, con un poco la situación esta de sí, 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 no, pues decidí yo que no, que ya estaba, que lo dejaba. Lo bueno ahora es que las carreras son más largas, afortunadamente, pero ahora bien, cuando fuiste desmadre, ¿entendiste a esos entrenadores? Que te están repitiendo siempre lo mismo, siempre corrigiendo, siempre encima, que son muy pesados. O sea, ser padre ayuda a ser entrenador, vendría a ser la frase. Bueno, te ayuda a entender muchas cosas, sí, pero te ayuda a entenderlos, pero es que es eso, cuando estás entrenando o a alguien, estás educando, entonces es normal, es normal que se repitan las cosas y es la forma de que al final lleguen a entender las cosas, ¿no? Con la repetición. Y una cosa, ya estamos en una conversación absurda, yo fui padre con una cierta edad y el físico me casco mucho. Tú eres deportista, no sé si tu hijo fue buena persona, no fue buena persona a los míos, lloraba mucho. El estado físico ayuda para ser padre porque yo acababa muerto, o sea, honestamente, yo no podía con mi vida. Claro, yo tengo mellizos, ¿eh? Yo también, yo también, yo tengo gemelos, también. Pues eso, es mortal, no me da la vida, no tengo físico para esto, pero todavía es profesional, ¿aguantaste bien el tirón de tus primeros años? Yo a mi mujer se lo digo, y el primer año que sí no me acuerdo de nada, porque era en plan mano militar y pam, 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 pam. ¿Tú cómo lo llevaste físicamente? Yo creo que bien, porque como era algo que era muy, muy querido, lo disfruté todo, desde el embarazo hasta cuando estuve de los mellizos que tenía una súper barriga y todo el mundo decía, pero ¿cómo te puedes mover? Y yo, pues estoy fenomenal, me siento fenomenal. Y bueno, todo el proceso, obviamente fue muy cañado, claro, no paras, pero bueno, yo disfruté tanto que no, es que ni me acuerdo de si fue duro o no, sinceramente. Mira, yo me acuerdo que físicamente a mí me castigó de lo lindo, ya tenía una edad, bueno, los hijos tienen a los hijos, van creciendo, que es lo que tienen, porque es lo que dicen los pediatras, come, crece, está bien, no, pero es que no llora, es igual, come, crece, está bien, ¿te gustó que escogieran, a ver, como madre te gustaría que tus hijos hicieran deporte, obviamente, o preferirías que hicieran inglés, o ¿cómo va esto del deporte en tu vida con los niños? Uh, para mí es imprescindible el deporte, cualquier deporte, el que sea, si puede ser deporte de equipo, mucho mejor, pero si es individual, también se acepta, pero que los niños hagan deporte, es, para mí es imprescindible. ¿Y tus hijos son conscientes de quién ha sido su madre? El marido, el padre no lo sé, no tengo ni idea de quién es, y no es relevante en este caso, pero tú tienes medallas de estas que se cuelgan en el cuello, ¿son conscientes? Sí, más o menos, algún día me preguntan, alguna vez, pues les hemos puesto algún vídeo y cosas así, han visto algún trofeo, no soy de tener los trofeos puestos en ningún sitio, los tengo guardados en cajas y algún día haciendo limpieza, pues mira, esta es la medalla de, ah, pero no, ahora que tienen una edad que es cuando, ya les he contado, pues que a los 11, 12 años ya fui con la selección española, pues ya empiezan a decir, hombre, pues uno ya tiene 12, los gemelos tienen 10, están ahí, entonces ya vamos un poco tarde, ¿no?, para ser como tú, y bueno, no, no, no se lo toman tan en serio, es en cadete cuando cuenta, o sea, y una cosa divertida, yo tengo un amigo que jugó a nivel muy alto, jugó en la juventud, bueno, estuvo campeonato de Cataluña y todas estas cosas, y me enseñó un vídeo de cuando él jugaba, que es de tu época, debe ser el 91, el 92, ostras, es que es otro mundo, es otro básquet, entonces, si te ves los vídeos, ostras, hacían traspiés, que era más, es, 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 ¿qué cogerías tú de aquella época y la traerías a esta, a nivel de todo, si de la presión, el ritmo, los entrenos, el ambiente, ¿cambiarías, traerías algo de aquella época a esta, o mira, cualquier tiempo pasado fue pasado? por una parte, cualquier tiempo pasado es pasado, porque creo que ha evolucionado bien el baloncesto y me gusta, pues, lo que estoy viendo en general, en líneas generales, pero sí que es verdad y volviendo un poco a lo que decíamos de las individualidades y todas estas cosas que sí que volvería, yo creo que a lo mejor antes era, bueno, estamos yendo mucho hacia el baloncesto americano y a mí lo que no me gustaba del baloncesto americano es que es todo físico, es a ver quién salta más, quién vota mejor, a ver quién mete más tiros, ¿sabes? y en Europa yo siempre alardeaba de que teníamos un baloncesto mucho más inteligente, ¿no? Y a lo mejor yo creo y supongo que en categorías inferiores también está pasando esto que como lo que queremos buscar ahora es la NBA, es ese show y ese no sé qué, pues, hemos perdido un poquito de esa inteligencia, del saber jugar sin jugadas, ¿no? El leer baloncesto, o sea, ves a un compañero, pum, o veo que mi compañero está penetrando y yo me voy a buscar el espacio, ¿no? Esto, creo que se está perdiendo y también veo que se está volviendo muy difícil de enseñar, no sé. ¿Y por qué cuesta enseñar esto? Porque si la gente, o sea, es lo que dijo Pablo Larson a decir un tiempo muerto, si quieres una pelota que tus padres te compren una, que estamos jugando a básquet. Pero, sí, cuesta porque, o sea, los referentes que tenemos ahora, son gente pues que hacen todas esas cosas que decías tú, ¿no? De votar, 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 y este pack entre las piernas y un mate que sobrepasa la cara con el aro, ¿no? Y se fijan en estas cosas y es lo que los críos y las niñas quieren hacer, ¿no? Quieren hacer estas locuras y entonces ya no van predispuestos, ya no tienen esta predisposición a ver que el baloncesto es otra cosa que solo esto. No sé. Y no sé si te pasa a ti. Es muy difícil que los niños vean un partido de básquet entero. No, 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 solo ven el highlight de las tres jugadas más rápidas. Tienes que ver todo el partido que es lo que ha pasado. ¿Cómo este jugador sin meter un punto ha dominado todo el encuentro? Sí, sin meter un punto ha controlado todo el partido. Y estas cosas, muchas veces las digamos los entrenadores o los padres, no puedes controlar las redes sociales. es la presión de YouTube, Instagram, TikTok, claro, y es muy difícil. Y ya para ir acabando, otra de mis obsesiones es la inteligencia en pista. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Esta es que ya es una mujer importante. Bueno, más que yo. ¿Qué le dirías a un niño o a una niña que está, no sus padres, él está motivado porque quiere llegar, él quiere llegar. ¿Qué ha de hacer? ¿Qué tienen los que llegan? Físico, talento, cabeza, la familia, dos cincuenta. Es una mezcla de todos, a los que realmente tienen ese don y que llegan de forma fulgurante es porque tienen un poquito de todo lo que has mencionado, ¿no? Tienen talento, tienen ética de trabajo, tienen una familia que les apoya, ¿vale? Entonces, pero me preguntaba es que qué le diría a una niña a una niña que quiera llegar. Pues, bueno, si tiene algo de talento o aunque tenga poco, da igual, lo importante es que trabaje, que trabaje y que no se obsesione con el final, con la meta, sino con el proceso. Que lo importante es que el día a día, que el año al año vea lo que está haciendo. no, porque a veces lo que les pasa es que se frustran porque ellos piensan que llegar, o sea, que estar a su meta mientras no están llegando es un fracaso y no, porque de mientras tienes que ir consiguiendo pequeñitas cosas para llegar ahí y que al final a lo mejor tu tope no es la NBA o no es la ACB, no es la liga femenina, sino que a lo mejor es un primera catalana y ahí puedes estar a tu máximo nivel y estar feliz y no sé, pero que se fijen un poco en el proceso, no en la meta. Bueno, yo soy muy fan de que todo el mundo debería poder jugar a básquet cual sea el nivel que tenga. Por eso creo que es muy importante que haya equipos de nivel B, nivel C, nivel D, porque hay mucha más gente mala que buena. Yo soy una prueba de ello, pero es importante que todos puedan jugar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ha ayudado bastante. En fin, Laura, ahora voy a parar de grabar, no te vayas, te voy a despedir. Vale. Ha sido un placer, ha estado divertido y que te vaya bien. Muchas gracias y ha sido un placer hablar contigo. What you doing there? Good way. Oh, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. Oh, hey, hey, nurse, nurse. Alright, I'm done.